Unos días contento y otros días sufriendo Se extraña la familia, a veces pienso que dirán cuando esté muerto Jalando ya llevo tiempo, donde llevo varios muertos Es que me hice violento, el jale lo requiere, me gana el respeto Y como el morro, a mí se me apogó Ya soy 35 de la ribera que ando al millón Y como el morro, a mí se me apogó Ando cuidando a la plaza de aquel viejón Ya tengo rato que te detono armas Largas y cortas en mi mente, ya llevo varias almas Soy violento, en los ojos se refleja mi trauma Peloteras varias, aquí no sirve si no la arma Arriba de las trocas, bien violento Quizá hay topón en corto, men para peto Saco el fierro en corto, tiro Si no quiero el chile, yo seré el muerto Y si me toca, qué bien que no me culie en el evento Un chaleco también te porto un casco Pero es pa' cuando me toque que no me desmadren tanto Pero mientras guerra les voy a dar a los bastardos No crean que me voy a ir, solo me llevaré unos cuantos Soy el morro, ese fue mi apodo Y a los que andan conmigo, saben, no los dejo solos Empecé reportando a los guachos de punta Cuatro años en el monte, me fui franco Palaredo y de sicario corta el nombre Me mandaron a la diestra, en infantería Nos topamos nueve golfas y el desbergue iniciaría En el vado que divide al alemán y el pueblo los guerra Nos dimos un buen topón hasta que el último muriera Te sacamos la vuelta y quedamos tras de ellos Estaban pidiendo apoyo todavía Lo recuerdo con sus propias armas Los rematamos en la lucha ¿O eran ellos o nosotros? La pregunta hasta es absurda Y como el morro, a mi se me apodó Ya soy 35 de la ribera que ando al millón Y como el morro, a mi se me apodó Ando cuidando a la plaza de aquel viejón Si no sabes calar no te agüites, aquí te enseñas Como voy a olvidar también la misión con el greña Nos topamos un punto y a dos les dije a que mate Eran dos guardias que no me dieron ni pa'l arranque También a la estatal me tope y a uno le di piso Nos pidieron pa' la mera guerra y entre macizo Pa' pelear Peña Blanca y también el Mirador Veinte trocas monstruosa bajaron en un convoy Y les tumbamos a seis, me dieron un pelotazo Pero no bajé la guardia, siempre estuve al vergazo Le seguí tirando bala, todos bien lo escucharon Hasta que llegó el apoyo y de esa a mi me sacaron Aquí sigo jalando, soy treinta y cinco de la river Seguimos al vergazo, la historia sola se escribe Un saludo para el tontín de la treinta y cinco alfa Seguimos al vergazo, respaldando aquí las plazas Ando al millón, yo aquí no le corro, yo aquí me quedo Si corres más rápido te toca el tiro certero Mejor le respondo pa' también llevarme unos cuantos A que se quiere de rato, me retacho y los guacho Y muchos piensan que andar aquí es fácil Pero no saben en lo que se arriesgan Es el morro, la versión uno De la treinta y cinco de la river Unos días contento y otros días sufriendo Se extraña la familia, a veces pienso que dirán cuando esté muerto Jalando ya llevo tiempo, también llevo varios muertos Es que me hice violento, el jale lo requiere, me gana el respeto Y como el morro, a mí se me apodó Ya soy treinta y cinco de la rivera que ando al millón Y como el morro, a mí se me apodó Ando cuidando a la plaza de aquel viejón Ya saben, al puro vergazo, ya saben es el morro la versión uno De la treinta y cinco de la rivera y un saludo de parte de él Pa'l chaparro treinta y cinco, pa'l dos de treinta y cinco Coahuila alfa, para el huicho, pa'l greña Para el tonayán, pa'l señor de la T Pa'l barretero reggio, para el oso, para el mando cruz Para el mani, para el sony el califa, para el árabe Para el pinter, para el pelón y para la central Diez quince, diez veinte, diez veinticinco y diez treinta Un saludo también para el pelón y para la central Ya saben, al puro vergazo, pa'l la racita del ochenta y cinco, ochenta y seis y ocho siete Para el chuchis, para mi hermana Itzel Para Eli, para el Mr. Barber También un saludo muy especial pa'l comandante verdugo El mando archi, el dumbo, el mago, el cachorro Que descansen en paz, en memoria de los que ya no están Y los que seguimos dando guerra, ya saben, al puro vergazo Es el morro, treinta y cinco de la river Aquí andamos y no nos vamos, nos seguimos rifando a la vida Y seguimos al topón Es el yari, del escuadrón gorila ¿Quién más? 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 Al puro vergazo Solo cártel del noreste No dejamos ser la bandera Al contrario, la levantamos bien en alto Ya saben, al vergazo No dejamos ser la bandera No dejamos ser la bandera